Si llevas algo dentro de tu alma, que te duele, que hace enfermar tu corazón y tu mente, sácalo fuera. Ese sentimiento que te atrapa, ese dolor que te paraliza y no te deja tener paz contigo mismo. No lo dejes dentro. Sácalo fuera, ya sea con la música, haciendo un dibujo, escribiéndolo, caminando en la naturaleza. Busca la manera que te ayude a expresarlo. No lo calles más, porque ese dolor que sientes te está quemando por dentro. Todo aquello que no dices, que no liberas, que no sanas, acaba siendo una losa pesada que termina aplastándote. Deja que tus lágrimas limpien y curen tu interior, porque aunque sea doloroso, es necesario. Esas lágrimas sanarán tus heridas y fortalecerán tu corazón. Gracias. Gracias. Gracias.